Ahora con nuestro compañero Santiago López, porque un accidente de tránsito se ha registrado más temprano y él ha llegado a este lugar. En la carretera internacional CA4 a la altura de la curva en el Duet ha dejado a varias personas heridas. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Santiago? ¿Usted en el lugar con los detalles? En efecto, compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Habla. A esta hora, en el occidente del país, un accidente de tránsito tipo despiste se ha presentado en la famosa peligrosa curva del Duende entre el departamento de Ocotepeque y la ciudad de Santa Rosa de Copán. Se trata de una rastra contenedor cargada de café procedente de la ciudad de San Marcos, Ocotepeque. Estamos hablando de Inversiones Chacón. Es un beneficio que se dedica a la compra y venta de este aromático. Bueno, este café iba rumbo a Villanueva Cortés, a Becamo, al beneficio de café Montecristo de Villanueva Cortés. Hacia allá iba este café. Acababan de salir de la ciudad de Graciela Empira, pero aparentemente sufrió un percance. Las llantas de la parte trasera del contenedor se habrían destrabado a la altura de esta curva peligrosa que es la curva del Duende en el sector de Cucuyagua de Copán. Y bueno, aquí está ahí una persona que ha salido con heridas, con golpes. Estoy hablando del ayudante, el copiloto de esta unidad. Estoy hablando de Irving Fuentes, de 21 años de edad. Irving Fuentes, de 21 años de edad, originario residente de San Marcos, Ocotepeque. Vamos a ver si podemos hablar rápidamente con Irving, porque esto es lo que ha sucedido a la orilla de la carretera internacional CA4. Bueno, Irving, copiloto, ¿qué fue lo que sucedió? Vemos que las llantas se destrabaron en la parte de atrás. Sí, es que aquel lo brilló ahí, lo brilló como venía un cabezal de logística. ¿Naviero? Sí, Naviero. Vaya, aquel venía al otro lado, pero en eso dejó que pasaran los carros que iban para arriba, dejó que pasaran y ahí se brilló. Sí, pero se le destrabaron las llantas. Sí, correcto. Pero cuando puso los triples, nada. ¿Y al momento empezaron a dar vueltas y todo? Sí, no, si yo al otro le caí encima, y más bien me costó caer. La cara lo pegué aquí con el vidrio de enfrente. ¿Tiene cortadas ahí? Sí, solo medio de una región. ¿Ya lo entendió bomberos? Sí, ya, ya agradezco. ¿Y cómo está su compañero? El que venía, de manera que lo estoy llamando, no me contesto. ¿Tiene cortadas para el hospital? ¿Él fue llevado al hospital? Sí, fue llevado para el hospital por la Cruz Roja y los bomberos que hicieron presentes el accidente. Les agradecemos. Y la Policía Nacional que nos ha apoyado mucho en esta cuestión, pues. Y entonces estamos aquí, como le digo, Santiago, no fueron desperfectos mecánicos de la máquina, sino que otro carro le quitó el derecho de vía y entonces tuvo que ladearse para la orilla, pues, porque si no hubieran perdido la vida, se hubieran ido para allá. Y entonces, verdad, agradecemos a Dios, pues, de que sinceramente, pues, no se perdieron vidas, solo lo que es, este, una fuente de caída, nada más, pues, y estamos preparados. ¿Qué cantidad de café venía en este continente? Bueno, calculamos que nomás unos 530 quintales, que es lo que autoriza nada más la ley, ¿verdad? No se puede poner más de carga, eso es lo que se les pone, 500, 470, por ahí. Bueno, lo bueno es que los dos muchachos están bien. No, están bien, gracias a Dios, y estamos bien, este, le agradecemos, como le digo a la fuente, pues, de información a ustedes, pues, de que siempre están presentes en cualquier cosa y estamos bien. Pues, gracias a Dios, estamos tratando de recuperar el producto y, pues, poderlo trasladar, ¿verdad? Como ustedes ven, bastante movimiento, pero... ¿Ese iba para Villanueva Cortés? Tenemos, sí, iba para Villanueva Cortés, este lo teníamos para Villanueva Cortés, ya estábamos esperándolo. ¿Ustedes van a perder ahí, bebé, que están rotos? Bueno, pues, de repente, y algo otro que se pudieron ver ido, pero usted sabe, pues, de que así es esta cuestión, ¿verdad? Agradecemos, gracias. Conductor y ayudante están con vida, y es lo más importante en accidentes como estos, donde aquí, por lo que hay que velar y preservar es por la vida de quienes se conducen en esta carretera, en esta curva de, en esta curva de El Duende. ¿Escucharon ustedes? Alguien le quitó la vía a este contenedor, otro contenedor le quitó la vía a este rastro de contenedor que venía de San Marcos, Jocotepeque, y lo que provocó fue este accidente. Compañeros, con este informe, desde el occidente del país, desde la carretera internacional CA4, en la curva de El Duende, las imágenes son de David, el huracán Villanueva y Santiago López. Regresamos a Estudios Principales Diables, como habla Televisión Digital.